Primera vez que voto, pero estoy muy bien, muy bien. Me parece muy bueno. En cuanto a los servicios, las prestaciones que tiene la Unión de Empleados de Comercio, ¿qué nos puede decir? Son magníficas, son muy buenas, muy buenas. Hemos disfrutado mucho con ellos y seguiremos, porque al estar jubilado yo y mi esposo, vamos a seguir disfrutando todo, todas las cosas, todos los beneficios. ¿Cuántos años en la institución? 34. Muchas historias, ¿no?, para compartir. Por supuesto, he visto crecer la entidad de forma impresionante y constante. Muy lindo, porque como empleada he tenido muy buenos patrones y veo que han luchado no solo por nosotros, sino por todos los empleados de comercio y ha progresado muchísimo. Cuando yo entré, esto era un edificio viejo, que se ha ido restaurando, ha ido creciendo. Muy contenta. Y está participando también en la lista, ¿no? En este momento, sí. ¿Cuál es la importancia que tiene la mujer, el rol de la mujer en esa lista? Yo creo que acá, a nivel de lo que es el sindicato y a nivel nacional, se ha ido incrementando siempre, dando más espacio a la mujer, que antes estaba medio... Pero como empleada mujer jamás he tenido un inconveniente y eso es muy importante. ¡Gracias! ¡Gracias!